¡Hey! 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 ¿Cómo es tu nombre? Julio Miranda ¿Vinés a vacunarse? Sí, le traje a mis dos hijos ¿Qué? ¿Con toda la alegría? Con toda la onda, para volver con todo el Zambódromo de Encarnación a zambar y no vacunarnos ¿De dónde son? Acá en Encarnación, carnazerno de pura cepa, petirosita Estaban esperando este día Sí, gracias a Dios ya me vacuné, pero ahora le voy a vacunar a mis hijos Y gracias por todo y para volver a zambar en lo carnaval de Encarnación ¿Te vacunaste vos ya con las dos dosis? No, no, la primera dosis primera, ahora vamos a operar la segunda Un mensaje para toda la gente que todavía no se vacunó o que no quiere vacunarse Y no, que vengan a vacunarse, que vengan a vacunarse para muchas cosas Para volver a juntarnos, para volver a farrear, para volver a bailar en lo carnaval de Encarnación Que es lo más preciado que tenemos en nuestra ciudad Y se les invita a todos, ¡vengan a vacunarse amigos! Hola, ¿qué tal? ¿De dónde son? Acá en Encarnación ¿Vinieron a vacunarse felices? Súper felices, para zambar acá en los corzos ¿Quiénes se van a vacunar? Nosotros tres ¿Estaban ansiosas esperando la vacuna? Sí ¿Algún mensaje para la gente que todavía no se vacunó y que no quiere venir a vacunarse? Vengan a vacunarse porque la vacuna salva vidas Muchísimas gracias Muchos éxitos ¿Están todas felices entonces? Sí ¿Qué dice el cartel que tienen acá? ¿A quién se le ocurrió el cartel? Súbete perra ¿Quién es la encargada? ¿Quién es la ideóloga del cartel? Yo ¿Cómo es tu nombre? Maya Sarsa Música Gracias por ver el video.